Tratamos de todos los meses ir haciendo algo, agregarle algo extra a la feria. En este sábado, que vamos a estar en Plaza Aedo, de 10 a 13 horas, a las 11 nos visita Carolina Ferrari, que ella tiene su instituto de yoga acá en Belville, y vamos a hacer yoga al aire libre. Lo único que le pedimos a las personas que quieran disfrutar de este espacio, de este momento, que traigan su lonita para hacer yoga al aire libre. Y también su bolsa para hacer las compras en la feria. Así que dos cosas tienen que llevar, la lonita y la bolsa. O sea, la bolsa dentro de la lonita. Exacto. O sea que la feria sigue como feria saludable, como todos los segundos sábados de cada mes. Sí, correcto. Los meses anteriores fueron que se juntó el reciclado. Y el mes anterior, trabajamos el tema del abono. Todos los que querían acercarse, se les brindan información sobre abono. Este mes, hacemos la clase de yoga al aire libre. Ajá. Además, van a estar los microemprendedores. Como siempre. Catus, miel, panes, las hortalizas. Como siempre, y sumamos la clase de yoga con Carolina Ferrari. Los invitamos a que se animen.